Tras el recorrido que realizaron las autoridades municipales en el rasgo tipo Inspección Federal, TIF, el presidente municipal Fernando Bautista Dávila dijo que se dio cuenta de varias inconsistencias, por lo tanto, aseguró que van a dar a conocer cómo recibieron esta obra, la cual fue inaugurada por el gobernador Alejandro Moret Hinojosa el pasado 29 de diciembre. Bueno, el día de ayer tuvimos algunos detalles, algunas complicaciones en el tema de tener el acceso para llegar al rastro TIF. Se mandó inmediatamente a un equipo de coordinadores para poder ver cuál es la situación y empezamos a detectar, puesto que la entrega a recepción el día de hoy ya se empieza, empezamos nosotros desde antes a detectar algunos detalles. En primera, ya no teníamos acceso, ya no había acceso para el rastro TIF. Segunda, no hay un contrato con Comisión Federal de Electricidad para el funcionamiento. Tercera, el drenaje está colapsado. No hay forma de cómo retirar todos los desechos hacia el lugar indicado. Y lo tercero, pues vaya, hay un camino que se estaba preparando desde la administración anterior que se requiere una gran inversión para poder rehabilitarlo. Agregó que van a revisar los documentos y saber los avances que se tienen del rastro y en base a esto informar ya que la ciudadanía merece conocer. El edil agregó que apenas están escuchando las necesidades de los costepecanos, sin otro problema, el de la basura. Como el tema de la basura, que tiene más de ocho días que están en las calles y en las colonias, el día de ayer giré instrucciones con el director de servicios públicos para que empecemos a darle servicio a la ciudadanía. Al mismo tiempo, empezar a trabajar y decirle a la sociedad que estamos para atenderlos y que vamos a darle poco a poco, vamos a ir acercando los servicios. Apenas llevamos dos días y ya estamos trabajando fuerte con todo el equipo que tenemos atrás. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.